como pueden ver no imprimen nada de nada hola amiguitos de mi canal aquí estamos nuevamente con otro videito relacionado con impresoras en esta ocasión tenemos una epson del modelo l2 10 ahora que tiene de peculiaridad esta impresora mejor dicho la placa madre ahora esta placa como ustedes ven ven aquí van a ver algo o van a notar algo como pueden ver en esta parte que está como parte de color oscuro café en esa parte va un circuito integrado ese circuito integrado yo lo tengo aquí aquí tenemos el circuito integrado ahora a pesar de que nosotros le hemos sacado el circuito integrado está conectado con todas sus partes y está conectado en este momento y está encendido adicionalmente eso está conectado a nuestro computador y lo reconoce es como que funcionará todo normalmente pero sin el circuito integrado sin el circuito integrado ahora porque nosotros sacamos el circuito integrado ahora si bien es cierto que en mi canal yo muestro cosas básicas les he mostrado tutoriales básicos les he estado mostrando de cómo ustedes podrían en el caso de que no le esté saliendo tinta o no esté imprimiendo bien que simplemente purgamos los cartuchos y de esa forma ustedes ya están imprimiendo pero en este caso estamos bueno explicando un poquito de electrónica un poquito un tutorial un poco más avanzado ahora qué problema es que tenía esta impresora el problema que tiene esta impresora es que no imprime nada de nada o sea no es que sea un problema de los módulos dampers de las mangueras o de los tanques o que el cabezal esté tapado no no tiene nada que ver porque este se es el controlador de impresión ahora van a ver algo yo en este momento voy a mandar una impresión ya y hemos mandado una impresión y como les comenté esta impresora está trabajando sin el circuito integrado como pueden ver no imprime nada de nada ahora muchos si ven esto dirían que es un problema de que cabezal esté tapado que tiene alguna falla en estos elementos pero en realidad no esta es una falla de este circuito integrado porque como les mencionaba lo sacamos para hacer un diagnóstico y encontramos que la falla está relacionado con este circuito integrado ahora lo que quedaría hacer con esta impresora sería instalar reemplazar este circuito integrado por uno nuevo para que nuevamente nos esté saliendo las impresiones y aquí vamos a hacer una toma una toma más de cerca como pueden ver está trabajando sin el circuito integrado y a pesar de que está sin el circuito integrado es como que me funcionara todo normalmente pero bueno amigos entonces siempre en mis vídeos yo les comento si tienen alguna inquietud yo les sugiero consulte con un técnico de confianza porque de esa forma ustedes se pueden guiar y pueden tener una mejor idea de lo que es lo que es lo que está pasando en nuestra impresora entonces amigos eso les quería explicar en este vídeo cortito relacionado con impresoras en la parte electrónica entonces amigos nos estaremos viendo en un próximo vídeo saludos